¿Qué es la vivienda inversa? La vivienda inversa es una nueva fórmula para liberar el ahorro en vivienda. Los españoles la mayoría del ahorro lo tienen en vivienda, permaneciendo en la casa de por vida, o al menos teniendo el derecho de permanecer en la casa de por vida. Vendes la vivienda, pero simultáneamente en unidad de acto se firma un contrato de arrendamiento a nivel práctico vitalicio. Al final tienes el derecho a vivir toda la vida en la casa, con la característica de que si no ocupas la vivienda el tiempo que estimabas, tienes derecho a que se te devuelva la parte no consumida. Tus circunstancias pueden cambiar, puedes enviudar, puedes tener una enfermedad, puedes irte a querer a vivir con un hijo, y entonces esta fórmula te permite precisamente el que si ya no quieres estar en la vivienda, te quieres ir, pues se devuelve ese importe no consumido del arrendamiento, y puedes hacer lo que quieras.